Gracias, Janet. 6.39. El día de ayer ardió la empresa Pelser en el Parque Industrial Ramos Arispe. Consumió en su totalidad esta planta. Tuvieron que ser evacuados empleados de Pelser. Y ahorita, en estos momentos, Saúl Garza nos tiene los detalles de cuál es la situación. Muy buenos días, Saúl. Te saludamos con mucho gusto. Gracias, compañeros. Bueno, mostrándoles imágenes desde las alturas de cómo es que quedó reducido a cenizas, como les comento, prácticamente la mitad de esta fábrica, de esta empresa. Al momento todavía hay elementos tanto de protección civil y bomberos realizando labores de enfriamiento en la zona. Se está tratando de evitar que el fuego vuelva a aparecer. También hay elementos de policía municipal resguardando la zona y tratando de asegurar este perímetro para que no se pueda ocurrir alguna otra tragedia, para que no se pueda violar también el perímetro de este punto. Compañeros, es por ello, bueno, pues, que nos dimos cita para poder ver las condiciones en las que se encuentran las imágenes. Bueno, pues, son claras. Las imágenes son lamentables debido a que, pues, decenas de trabajadores, cientos de trabajadores, pues, se han quedado sin su fuente de empleo debido a este siniestro que ocurre cerca de la medianoche. Y, pues, que termina ya por la madrugada consumiendo cerca del 50% de la planta. Compañeros, es el reporte hasta el momento que les tenemos el día de hoy. Nosotros por el momento nos despedimos agradeciendo a Gerson Cardoso sus imágenes.